Ayer les contábamos del robo a mano armada y a plena luz del día que sufrió una congresista por Pensilvania en la ciudad de Filadelfia. Bueno, ahora sabemos otras cosas, Aranza. Exactamente. Entre las personas que están acusadas de este robo hay cinco adolescentes. Los jóvenes rondan entre las edades de 13 a 19 años. Ellos fueron arrestados tras ser encontrados en el interior del auto robado a la congresista Mary Gay Scanlon cuando ella circulaba en el vehículo dentro de ese vecindario.